¿Cómo la diversidad impacta en la innovación dentro de las empresas y también le vamos a pedir su opinión respecto a instituciones como IDEA? La diversidad es esencial para la innovación porque hay que tener distintos tipos de puntos de vista para acercar al centro y hay que tener cuestiones, tener cosas en cuenta de la mujer y del hombre porque es muy difícil para el hombre diseñar para la mujer y para la mujer para el hombre. A medida que evolucionan las tecnologías es importante que las mujeres sean parte de la innovación y la manera de resolver las cosas. Creo que las instituciones como IDEA son los que nos van a permitir tener el cambio y yo creo que sin estas instituciones no podríamos tener el cambio tan rápido. Me encanta que se dirija a los jóvenes porque es el futuro. Tenemos que asegurar que nuestros jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, estén participando. Así que para mí es una gran idea y es algo que otros países deberían copiar.